¿Qué es la memoria histórica en Chile? De ejecutados políticos que es tremenda, que es realmente admirable, pero eso no necesariamente se ha traducido en cambios sustantivos en nuestra legislación y en nuestra institucionalidad, hemos tenido avances por cierto, pero todavía en Chile en algunos sectores hablan de la dictadura como un gobierno militar, no de dictadura militar. También hay una parte de la juventud que no le preocupa mucho recoger ese aspecto de la historia para poder comprender el pasado de la sociedad, nuestra historia y comprender el presente y poder proyectar el futuro. Y eso tiene que ver también con esta cultura neoliberal que se ha metido en los medios de comunicación, en la misma educación, de pensar solamente desde mi metro cuadrado. Los medios de comunicación no informan bien de los procesos de Latinoamérica y de alguna manera contribuyen a que la gente no aprenda, no mire a fondo la complejidad del otro proceso, las cosas positivas y se quede simplemente en lo que le vende la televisión. Porque claro, el informar de mejor manera lo que está pasando en nuestra región, en nuestro continente, significa empoderar mucho más a la ciudadanía que digas que es posible hacer cambios.